Petición de reinstalación Durante los últimos días, la empresa Gazum, ubicada en Atalisco, se vio envuelta nuevamente en un supuesto caso de despido injustificado, como lo anunció la CTR, quienes hicieron público este hecho, mencionando que ante esto estarán luchando junto a estos compañeros y más trabajadores de esta empresa contra este despido. Nos enteramos del despido injustificado nuevamente de dos de los compañeros que están dando esta lucha, que son cabeza y empuje y respaldo de todos los trabajadores que laboran en la planta de Atalisco y en todas las carburadoras de la región. Y que los despiden con argumentos, con artimañas, con maniobras totalmente falsas y acusaciones que tratan de dejar ante la opinión pública y ante la sociedad. Como parte de las actividades que se harán como protesta de esta acción, se realizarán diferentes ruedas de prensa a nivel municipal y estatal para dar esta información. Igual que en el caso anterior, se realizará una manifestación frente a las instalaciones de Atalisco de esta empresa, para que así todos conozcan sus exigencias. El día lunes, la CRT anuncia una protesta pública con los comités sindicales que pertenecen a la CRT y donde van a participar familiares, amigos de los trabajadores, afuera de la planta de gasto en Atalisco, haciendo uso de un derecho constitucional para manifestar la inconformidad y los abusos de que son los derechos de los trabajadores. Dentro de esta misma rueda de prensa y anuncio de actividades, se revelaron varias regularidades que pasan dentro de esta empresa, como la falta de pago de horas extras y el cobro por robos a los empleados. Y no vamos a dejar de manifestarnos públicamente. Si se hace necesario que la CRT de Tehuacán, que la CRT de Tecapachán, que la CRT de Puebla Capital, haga manifestaciones afuera de las plantas de gasto y en todo el estado las vamos a hacer. Lo único que piden los trabajadores despedidos, así como los miembros de la CRT, es la restitución de estos trabajadores, que fueron despedidos bajo el supuesto de que estaban manejando en estado de ebriedad, acción que los acusados dijeron que nunca pasó y que solo fueron inculpados por este acto. Lo único que estamos pidiendo a la empresa es que reinstalen los compañeros en su suelo. Que lo reinstalen. Porque el día que los llamaron para decirles que estaban despedidos, ellos manifestaron abiertamente que querían que estuviera su asesoría legal, a la cual tienen derecho. Y la ley marca muy claramente que tienen derecho a que no representen legalmente. Y a que los asesoren. Y les han pegado en todo momento. Y les han pegado en todo momento.